¡Suscríbete al canal! Soy el ninja más idiota. Me pongo de blanco para que me vea los enemigos. Me ha pegado, ¿no? Seguramente. ¿Quieres salir mucho más del diálogo o cómo lo vemos? Digo ya, lo digo ya. Puede ser un problema, sí. Bueno, pero le he ganado igual aunque sea el demon problema, ¿eh? No, no pasa nada. Sale el bosque, ni que sea, yo que sé. ¿Y con un chico contra la salida? Porque vamos, el camino verde sí se ve, pero noto lo bien que podría verse, ¿eh? Sí, lo comprendo. No, puede ser la H media, ¿no? Sí, pero muy mal. Y vamos a ver lo que hago. Pues yo, con este menudo mierdoso... Sí. Nos retiramos, ¿no? Nos retiramos, por favor. Bombademoslo ya, que no nos interesa. Highlight, la, 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 la. Highlight. Voy a hacer una cosa excepcionalmente. Voy a hablar con el juego y escuchad la música de inicio. ¿Soy yo o es Indiana Jones? Los tres primeros tomos, luego ya no, ¿eh? Sí, podría ser. Game Star. RPG. Ahí con... Me quiero pegar con alguien, no me deja. ¿Tú lo has entendido? Sí, he entendido que no es muy bueno y eso es Capitán América. Japones. Perdón, ¿dónde? El personaje, ¿eh? Eh, tía rayos. Capitán América. Ah, bueno, sí, claro, claro. Vale, si a cuánto da estoy en modo ataque, entonces después voy a pegar. Pero me muero igual, o sea que... ¿Cómo te lo diría? Es un RPG muy básico y muy antiguo, el cual... No entendemos lo que está haciendo. No, bueno, tenemos unos rayacos. Ahí a la princesa. ¡Pum! Rayo. Princesa muerta. Bueno. Se muerden tres hadas. Tres hadas. La trifuerza. Ah, ahora lo entiendo. La triprincesa. Mira la democracia. Ah, me veo un castillo. Yo sin saberlo. Ah, amigo. Es feo de cojones, ¿eh? El castillo. Sí, sí, tío. ¿Y el monstruo es asqueroso? Ese es muy feo, tío. Sí. ¿Pero por qué es esta mierda el juego? Bueno, pero tú imagínate, estás en los 80 y en el 88 y dices, voy a jugar como de RPG, ¿no? Cuánta aventura para descubrirlo. ¿Y tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero es que los ataques no van muy bien, ¿sabes? No, no, pero bueno, lo cabía, ¿no? Pero no, no. Ya, el sistema de combate me parece horrible. Sí. Así que yo lo quitaría ya. A ver qué tal es, ¿no? Sí. De momento, tiene mala pinta esto. Muy mala pinta. Vale, un montón de gentuza. Uff. Es como un RPG, pero... Tiene como a mí, ¿no? A mí no ha follado, ¿eh? Pero malísimo, ¿no? Pero muy malo. Pero con unos gráficos de mierda, de cuidado, ¿no? Pero, pero, pero... Yo creo que tiene hasta glitches, ¿eh? Muy terrible, ¿no? ¿Ninja ocre? ¿Ninja ocre? Realmente el idioma es un problema. Sí. O sea que todo es un problema en este juego, pero yo creo que lo podemos seguir quitando ya. Sí. ¿Te parece bien, no? Fácilmente. No. ¡Joder! ¡Vaya tres! Madre mia. Es Katharina. Puede ser el principio Yoshi's Island, ¿eh? Tranquilamente. Puede ser un c***** o dos tetas, también. También. Muy guau. Me quiero soltar el texto gracias. Interlín doble. Afectazo, eh. ¿Eso es un perro o es un león pequeñito? Es un... perrolón. ¿Perro, león, gato, rana, mono, subnormal? Sí, todos. Todos animales, subnormal. ¿Todo animales, rana? Subnormal. La chica, por cierto, no sé si lleva una corbata o un signo de exclamación de abertura. Es el símbolo del Mario. Cuando te ponen bloques. Sí, 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 es lo mismo. Buah, ¿qué opción tienes? La dos, la dos, la tres. La uno, la uno. Let's go easy. Veo problemas. Muchos problemas. Sí, sí. No sé si me explico. Te explicas, te explicas. Vale, vale, no se me pasa a jugar. Vale, vale. ¿Saltas? No me puedes saltar, aquí es que a la derecha. Ah, vale, puedo subir por el pago. Muy bien. No puedes saltar, ¿eh? No puedes saltar aquí. Un pobre pufes, ¿no? Vale, pues sí, vale. Un poco mierdoso, ¿eh? Bueno, un poco muy mierdoso. Ah, la dieta, va a torpecer tu camino. Esa cuerda es un poco ilegal, ¿no? Es muy... Yo he de llevar rafas porque tiene una pinta en los ojos. Sí, tío, rafas, antes hemos visto el... El... El final. ¿Y si no puedes volver a bajar? Parece que no. O sea, que si has expulido un camino malo, te jodas. No sé si lo dicen. El... El taco. El scooper. ¿Qué es lo que va a hacer para el lado? Está jodido. ¿Vas a scumpir? Ah, quería apartarme. Bueno, pues he visto, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Qué quieres más? Es como te veo. Sí, es verdad. Yo creo que nos trae suficiente, ¿no? Suficiente y de sobras y... Y uno más. Y forever. I can't remember. I can't remember. Me puedo acordar. The Fisher Price. Puede ser... Un... Joder, moria para niños. ¿Tenemos sospechas? Sí, yo creo que sí. Bueno, no lo entiendo, pero suena en la granja de Pepito. Y ya yo... Leer es de cobarde. Sí, sí. ¿Quieres jugar conmigo, Chavis? No, un placer. Ya está bien. ¿Solo o contras? Juegas solo. No tengo amigos. Ah, ah, ah. ¡Ojo, ojo! No puedo irme por las esquinas. Ah. ¿Qué te invitan? En plan, no toques. Debebo, sí, sí. Y hay... Un bus. Sí, sí, es un nuevo avión. Un avión. Ah, se cierra. La animación puede ser más rápida, ¿eh? Sí. Mirá, el bus. Lo tenemos. El bus. Claro, lo teníamos, ¿eh? Lo tenemos. Bien premiazo. Y viene algo raro. El dibujo del fondo es un Transformer. Ah, dibujo del fondo. ¿Un Transformer? ¿El avión? Joder, qué suerte la muestra. Muy bien, ¿no? ¿Es un Transformer o es un Transformer? Bueno, hay puntacos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Un hot donuts? Las torres de Hanoi. ¿Por qué es las torres de Hanoi? Y el teléfono de llamado a Du. Y Pedro Mica Piedra, los Ibsons. Pedro, ¿qué dices? Patines. ¿Cómo eran esos los de Soft Park? Los de... ¿Termont Phillips? ¿Termont Phillips? ¿Termont Phillips? Mira, dos. Mira, dos. Vale, eso es un culo. ¿Ves? Eso es un culo. Es un culo. Es el objeto de Transformer. Es un culo, el culo. El objeto de Transformer, claramente. Bien. El ruido de la puntuación puede ser más tranquilo, ¿eh? Es lo peor, tío. Vale, los patines. Ahí, muy bien. Tengo una memoria, vamos. Esto es una caja registradora de culos. De culos. Yabba Dabba Duh. Ahora contesto tú. Es una caja registradora de 10. ¿Sí? Claramente. Estás comprando sal. En un salero. Ah. Lo hiciste muy bien. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. No has hecho la palabra mágica. Ah, ah, ah. Bueno, la palabra mágica es... No, por favor. La frase mágica. No, el juego está muy bien. Pero no, algo más de 3 años, pues no lo guardaremos. Pero el juego está muy bien. Muy, muy, muy. Y tenéis sobrios de 3 años muy aburridos, guardadlo. Si no, pues estad con vosotros y no lo juguéis nunca, por favor. Ice Climber. El de verdad. Porque... Porque hicimos una trampa... Es que es... Tocala, tocala este. Hicimos un Ash Climber. No le vamos a poner, porque no ponemos hacks, pero ese día hubo que hacerlo. Sí, sí. Fue necesario. Bueno, es una berenjena, ¿no? Es una berenjena, ¿no? Sí, con ojos transparentes. Vale. Y se la lleva un telodáctilo. Y tú... Lo golpeas aquí porque lo haces subir y no haces... Exacto, yo subir, subir hacia arriba. Ok. Hay un pajarraco... Que lo mato. Venga. Muy bien. Un... 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 Yeti Racklau. Sí. El salto de la Scrainer, que siempre ha sido chungo. Sí. Pero te veo bien, te veo ducho. Bueno, porque este juego lo jugué de pequeño, entonces, pues, bueno... Algo aún me acuerdo, mía. No me he esperado pasar aquí. Vale. Y aquí viene la parte chunga, que es... Coger berenjenas. Sí, no quería coger berenjenas. Le he liado. Te has caído. Has cogido una berenjena. Una. Bueno. Y me ha dado un pájaro. Y bloques de hielo. Sí. ¿Es de un player este o sí? No, de dos, de dos. De dos. Se puede jugar dos, perfectamente. ¿Y cómo escalan dificultad? Cada vez es más difícil lo que así. Las pantallas son diferentes. Bueno, si te dejarás, por ejemplo, que hay estalactitas de arriba o estalagmitas. Nunca se ha dado el squad. Las estalactitas bajan. Las estalagmitas suben. Vale, creo que es por la aportación cultural hoy. Es importante. Que no se diga que no se aprende nada con estos vídeos. Es de Indiana Jones, de Fiat Farlandis. Es una frase, cuando estás por ahí perdido en la Atlántida. Esas frases absurdas con Sofía. Vamos a coger una zanahoria. Que me dicen que no hay un par de la vista. Pues directo al ojo. Imagina, le hemos liado a perdernos muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y me he caído un par de impécil. Adiós. El control, bien. Pero el salto es un hijo de puta. Porque era muy raro en la época. Eso es cierto. Eso hay que decirlo. Este salto, que es gigante, descoloca bastante. Es súper chungo hacer esto. Los suyos empezaron a limpiar un poco. Ven. Mira, mira, qué bien. Uuuh. Se crece una cosa y no ha salido bien. Oh, me lo ha dado. Qué cabrón. Te ha matado. Es que el Yeti de arriba es el Yeti reparador. Ah, qué cabrón. A la que ve un hueco dice, hostia, hostia. Mira, que se ha roto. Voy a... Voy a... Mira, mira, que lleva... Ahí, ahí. Dale, dale. Y está de puta madre porque ahora tienes al pájaro abajo. ¿Sabes? No te molesta. Sí. Ah, pues son peor asistanacitas. No, hasta a punto de caer. Cuidado. Esto ha sido un poco cabrón. Es el típico juego de pantallas, de recreativas, se me apuras, por concepto. Muy recreativa. A ver si no la cagamos ahora, por favor. Mira, son repollos. Rechickens. Siempre me ha gustado decir esa palabra. Sí. Sí, no sé, me parece muy tonto, pero decir... ¿Cómo se dice repollo en inglés? Rechicken. Que es cabbage, pues, el mismo que os sabe. Cabash. Uh, te he rebotado ahí un poco en el culete, ¿no? ¡Ah, he caído! Se puede llegar arriba, yo he llegado alguna vez, pero siento que el juego es cabrón en ese aspecto, porque el salto, pues, como no me ves de lado, cuesta un poco. Pero el juego está muy bien. O sea, ¿recomiendas jugarlo? Yo recomiendo jugarlo. Si, entonces, jugarlo a dos players también está divertido. Es un poco, digamos, vital. Es uno que jugaremos tú y yo, o sea, haciendo la idea, que entre un par de años o así, como toque, lo jugaremos. Pero el juego yo lo recomiendo. Es simple, es corto. Es cierto que igual, al cabo de media hora, dejas de jugar y dices, bueno, ya está. No te lo quieres acabar, porque tampoco el mono ya me ha cansado. Pero para jugarlo y probarlo, yo, personalmente, lo recomiendo. Pues lo guardamos. Ice Hockey. Ya, mira a los chavales como le dan al disco. Madre mía. Siempre he dicho, en los juegos de deportes no es mal. Pero la primera impresión es no tan mala. Es buena, es buena. Parece gracioso. Canarias. Escoge Canarias, que es canada. Vale. Son como Marios. Son Marios. Hay uno que es Mario. Hay uno que es Mario muy gordo. Sí, sí, sí. Vale. Aún no he entendido el control, eh. Bueno. Vale, tú eres el que grilla. Tú, ¿qué color eres? Sospecho que el azul. Vale. Métale. Oye, está... No, no está. El control no, eh. No hay duda. Tiene una mira. Oh. El control es una mierda. Bastante miedoso. Porque mueres a los cuatro jugadores a la vez. Al igual. Entonces, todo lo es bastante loco. Nintendo, ¿por qué estas cosas? Es para controlarlo o... ¿Has escogido con quién? Con quién saco, sí. Con el B se cambia de jugador. Vale. Aparatada. Métale. Este sería el de más lejos. Uy, lo ha matado a Mario. Si el portero crees que se mueve, también con la... No sé si lo muevo yo, eh. No estoy seguro. Podría ser. Bien pudiera ser que moviera el portero. Uh, el delgado, eh. El flaco. Eh. Mira, el flaco suyo. ¿Cómo lo mete? Vale, ya te lo digo. Muestro al portero. Eso es una cagada como un pirano. O sea, no puede ser que yo sea el portero. Ah, este soy de los jugadores. Uh. Buenísima. Porterazo. Ya, pues que no puedo defender si tengo que ser el portero y los jugadores a la vez. Es súper chungo. Claro, es que voy a pasar esto a la puta vida. Voy a traijarte. ¿Sabes? Pero, o sea, es horrible. Es súper chungo jugar así. ¿Sabes? Es que soy todos los jugadores a la vez. Vamos. Pero no pases. Controla la bola. Tuah. Te has investido, tío. ¿Verdad? Ataque carambola. O sea, el juego puede estar bien porque es gracioso de ver. Pero es que el control es asqueroso. Bueno, a mí ya no me está haciendo mucha gracia ya, eh. No, no, o sea, te digo, lo del portero es horrible. Bueno, entonces... Bueno, por un momento. Perdón, Xavi. Silencio. ¡Uuuh! Vamos a hacer Nintendo. Nintendo, es un clásico. Pues el juego es gracioso visualmente. O sea, no lo entiendo en ser realista en que va a ser gracioso. Pero el control es asqueroso. O sea, no puede ser que más todo a la vez incluyendo al portero. O sea, es esa rata. La media vez solo defendiendo en plan Vale, que no hay más botones. Pero es el portero automático o algo. O aprieto el triángulo. No se veía el triángulo en la época. Algo para mover el portero. Pues nada. Nos quitamos por el control. Bye, bye. O no se guarda. 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 Gracias.